Última vez que te lo pregunto, tío. ¿Quisieras volver al Barça para ayudarnos a tener una temporada exitosa? Última vez que te respondo, cara. ¿Me van a pagar lo mismo que en el PSG? Vale, vale. Lo tomaré como un no. Neymar nuevamente mencionado en la órbita del Barcelona. En las últimas horas, medios como Binisport han mencionado que el Paris Saint Germain y el cuadro catalán están próximos a llegar a un acuerdo por el pase del Carioca. Sin embargo, faltaría la parte más difícil, que es que el atacante acepte bajarse el sueldo considerablemente para jugar otra vez en el Camp Nou. En París están abiertos a su salida, porque sería maravilloso quitarse su sueldo de encima y dispuestos a venderlo en un precio de menos de 60 millones de euros. Cantidad en la cual está evaluado en este momento. Así que la decisión es de Neymar, de volver a uno de los lugares donde más lo han querido, pero también a un costo sumamente alto para su cartera personal. El que está cada vez más lejos del Real Madrid, por lo menos en este mercado, es Kylian Mbappé. Y todo va por el dinero, pues ni el jugador quiere perder lo que ya tiene apalabrado con el Paris Saint Germain, ni el cuadro berengue quiere pagar tantos millones por él, sabiendo que el año que sigue podría llegar gratis. Eso sí, en la Casa Blanca, saben que si por ahora no llega Kylian, aún así tendrán que ir por un nuevo delantero, y es ahí donde la alternativa de Harry Kane podría tomar nuevamente fuerza. El Barcelona está endeudado con Messi y le sigue pagando como si fuera su jugador. El presidente de los culés, Joan Laporta, comentó que se le dan pagos pendientes a la pulga y que así estarán por lo menos hasta el 2025. Por otro lado, declaró que entiende perfectamente la decisión de Leo de irse a Miami, sabiendo que pasó años difíciles en París y lo que quería era tener menos presión, deseándole que le vaya bien y revelando que planea hacerle un homenaje en el marco del 125 aniversario del club y cuando regresen al Camp Nou, así que a pagarle hasta el último euro a mes. No, no, soy re lento para pagar, nene. Tienes años pagándome lo que me debes. ¿Te imaginas que hubiera vuelto? Me habrías terminado de pagar hasta el 2050, pa. Bueno, tampoco exageres, Mesías. Quizás hasta el 2045 o 2046, pero nunca hasta el 2050, ¿Que no ves que somos un club serio? El Manchester United no renovó a David De Gea, quien quedó como agente libre, pero aún así le ha pedido que no escuche ofertas de otros clubes. Informa el dinero de Sun que los Red Devils le han pedido al español que espere para saber qué pasará con su portería antes de que él le diga que sí a otro equipo. La primera opción para Eric Ten Hag es contratar a Andrea Onana del Inter, pero en caso de que la negociación se caiga, es ahí cuando a De Gea le darán ahora sí un nuevo contrato para firmar, como plato de segunda mesa. El Newcastle por fin ha hecho oficial la contratación de Sandro Tonali, quien llega procedente del Milan. El centrocampista italiano llega por un traspaso récord para las hurracas de 70 millones de euros, firmando un contrato hasta el 2028 y con la misión de ayudar al equipo a ser protagonista en la próxima edición de la Champions League, torneo al cual regresan tras varios años de ausencia. Diego Alcántara podría estar viviendo sus últimas horas como jugador de Liverpool. El jugador que termina el contrato con los Reds en 2024 ya no entraría en planes de Jurgen Klopp y el mismo español ha retirado de su biografía de redes sociales que juega para los ingleses. En las últimas horas se le ha relacionado con el Fenerbahce de Turquía, el cual podría ser su siguiente destino. Deco arremete indirectamente contra Cristiano Ronaldo y es que quien fuera uno de los grandes jugadores de Portugal anteriormente comentó que si Argentina ganó el Mundial fue porque tienen a alguien como Lionel Messi y que pese a que Portugal tuvo su mejor generación de futbolistas era imposible ganar la Copa del Mundo porque ellos no tienen a alguien como Messi. Haciendo de menos a CR7. Y qué bueno que no tenemos al Mesías con nosotros. ¿Se imaginan ganando un Mundial robando? ¡Qué horrible! Ni a la Ribes le robaron tan gacho como tú te robaste el Mundial, puyento. Pasan y pasan las semanas y todavía tenés retorado mi Copa del Mundo, nene. Ni Germán me dio tanta lástima como vos, pa. Cristiano Ronaldo está comenzando un nuevo negocio pensando en su futuro y en su retiro. Amigos, les traigo chimesito. Tal y como lo reporta la prensa portuguesa, el bicho anda muy insistente queriendo comprar un 30% de uno de los grupos de comunicación más importantes de Portugal por lo que se quiere volver el nuevo Salinas Pliego portugués. Ya que según reportan, su oferta sería para ser socio de Cofina, una de las empresas de contenido audiovisual más importantes del país, Luso. Dueños de CMTV, la televisora con más audiencia de Portugal y el periódico Correio de Maña, también uno de los más leídos en el país de Cristiano. Por lo que ahora sí, por lo menos en Portugal, ¡ya ni quién vaya a criticar al bicho! Supuestamente esta negociación se viene dando de meses atrás y Cristiano está muy entusiasmado por concretar esta compra. ¿Se le hará a Chris ser el nuevo mandamás de la comunicación en Portugal? Ahora sí, agárrense, tontos. Les voy a enseñar cómo hacer objetivos en los medios de comunicación. Nada de seguir diciendo que el puldiento es el mejor. Puro se resiente las 24 horas del día. La recostra de la lora se viene el peor medio de desinformación del mundo. ¿Ah, sí? Pues ni yo ni mi mami nos vamos a dejar superar tan fácil. ¡Reto aceptado! Steven Gerrard regresará a la actividad de los banquillos y es que oficialmente fue anunciado como nuevo director técnico del Al-Etifak de Arabia Saudita. El inglés tendrá su tercera experiencia como entrenador en la alta competencia tras estar en el Rangers de Escocia y en el Aston Villa de la Premier. Marcelo Brozovic fue anunciado como jugador del Al-Nazar, donde será compañero de Cristiano Ronaldo. El covata puso fin a su paso por el Inter de Milán y no pudo decirle que no al suculento contrato que le ofrecieron en el Medio Oriente, incluso descartando convertirse en el reemplazo de Sergio Busquets en el Barcelona. A Ian Luigi Buffon le ofrecen 30 millones de euros para atajar hasta los 47 años. Información de la Gaceta de los Sports dice que en el fútbol árabe le ofrecerían un millonario contrato por dos temporadas y así deje al Parma y se sume la lista de jugadores que se han ido al Medio Oriente. ¿Será lo mejor para Buffon a estas alturas de su carrera? ¿Dónde será el mejor lugar para que un regazo como yo pueda seguir crezante? ¡Arabia Buffon! ¡No lo dudes! Acá los jóvenes con talento como nosotros somos muy bien recibidos. ¡Jóvenes! ¡Ay, qué descaro! ¿Estos chavos piensan que todavía les queda mucho fútbol por delante o qué onda, eh? A los que sí nos quedan muchos notitudes por delante es a nosotros, subinautas. Bueno, claro, siempre y cuando contemos con su apoyo, ¿verdad? Por eso les pedimos que no se olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir nuestros videos porque así nos ayudan a posicionarnos mejor dentro del algoritmo de las redes sociales. No les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Así que déjenme mandarle un saludo a esos subinautas que siempre están al pie de cañón echándonos una mano como Jesús, Daniel Valencia e Isa Maza. ¡Gracias por su apoyo, amigos! Nos vemos mañana con más información y diversión aquí en su Notitud de Confianza. ¡Adiós! ¡No me la conté, Nernini! En Arabia ya solo están fichando a puro viejito que está a punto del retiro. ¡Ay, sí! ¡Cómo no! Y seguramente la Emily se no, ¿verdad? ¡Ja! ¡Ya deja de ser tan envidioso por una vez en tu vida, Pulquinto! ¿Envidioso yo? ¡Pero si yo soy campeón del mundo, pa! ¡Y ni así te alcanza para ganar 200 millones de euros al año! ¡Oh, pobrecito! ¡Con razón tienes tanta envidia! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Gracias.